¡Hola! Soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de mis fanfics favoritos de los que leí en el 2020. Y normalmente hacía dos, uno de Harry Potter y otro de My Hero Academia, pero el año pasado casi no leí de Harry Potter, entonces va a ser únicamente de fanfics de My Hero Academia. Aunque también debo confesarles algo y es que tampoco leí tantos fics. El año pasado en general leí muchísimos más libros y los fanfics que leí más fueron al principio de año. Y después en la segunda mitad de año leí muchos fanfics, pero únicamente de los que escribe mi amiga Nea, Nea Pauline, que es fantástica y pues por lo mismo muchos de sus fics van a entrar en este top. Y aunque bueno, quizás haya un cierto nivel de sesgo, el hecho de que ella sea mi amiga, de verdad, son muy buenos sus fics. Pero antes de platicarles cuáles fueron mis favoritos de ella, les voy a platicar de los otros. Todos están en inglés de estos otros. 2AM Knows All The Secrets de Unbreakable Red Riot. Este es un fanfic Kiribaku, es decir, de la pareja de Kirishima y Bakugo. Después de los hechos ocurridos en camino, Bakugo tiene problemas para dormir y se da cuenta Kirishima, puesto que está durmiendo al lado y le ofrece el quedarse a dormir con él en su habitación para así poder calmarlo y tranquilizarlo cuando las pesadillas se hagan demasiado. El problema es que Kirishima tiene un enorme crush con su mejor amigo y se siente profundamente culpable porque aunque su propuesta en realidad implicaba que Kirishima durmiera en un futón debajo, al lado de la cama de Bakugo, descubren que la manera más adecuada para que las pesadillas se limiten es justamente dormir en la misma cama abrazándolo. Poco a poco esta situación se va a ir como complicando y los sentimientos van a ir también incrementándose, pero es una historia súper, súper adorable. Tiene sus momentos de angst muy extremos porque pues habla mucho del trauma y de los miedos. Kaminari's Disclassified Coming Out Survival Guide Este es un fanfic de uno de mis ships favoritos de My Hero Academia que es Shinkami, o sea de Shinzo y Kaminari y este fanfic es un fanfic súper fluffy y gracioso porque básicamente este Kaminari traza un plan en el que va a ir saliendo poco a poco del closet con sus amigos para finalmente también poder decirle a Shinzo lo que siente. Es una historia que está llena de enredos, de amistad y que es de esas historias que además de hacerte reír te hacen sentir muy bien. Y siguiendo con este mismo ship hubo un par de fanfics que me lastimaron muchísimo pero que también me gustaron, me encantaron, están súper, súper bien escritos y a pesar de que es súper doloroso leer esta historia y me hizo llorar estaba en mi cama ferreando como a las 3 de la mañana. Son dos, los dos son parte digamos de la misma historia y están escritos por Lilia. Estos fanfics son fanfics en los que Kaminari resulta ser el traidor de Yue y Shinzo se percata de ello. Empieza justo en el momento en el que se devela que él es el traidor a partir de algo que él ocasiona dentro de la escuela pero después él huye y empiezan a ocurrir como cosas muy muy complicadas alrededor de esto porque Shinzo empieza a descubrir el por qué Kaminari decidió ayudar a los villanos y es una historia tristísima y súper angustiante pero pues ya a mí me gustan a veces este tipo de cosas y este está súper bien hecho. Y en el segundo que es en el de Anai Byrne es justo como desde la perspectiva de Kaminari de lo que está ocurriendo mientras que él está siendo digamos cautivo de la liga de los villanos porque aunque los ayudó pues bueno ocurren otras cosas y pues de todas estas complicaciones porque pues él al final terminó realmente haciendo amigos y pues enamorándose. Entonces mucho mucho drama si les gusta de eso les recomiendo estos dos muchísimo. Pakugo Antadorokis Footproof Five Step Plan to Fuck with Mineta Minoru de Anubis-2701 es uno de mis fanfics favoritos porque es súper súper divertido es un fanfic que es Kiribaku y Tododeku es o sea de Kirishima Pakugo y Todoroki y Deku y básicamente es una historia de cómo Pakugo y Todoroki se alían para lograr que Mineta sea expulsado y pague por todas las cosas que está ocurriendo. Esta historia empieza cuando Kirishima decide revelarles a sus amigos que es gay y pues empieza a complicarse todo y a recibir pues por un lado apoyo de varias personas pero también burlas y presiones entre ellos de Mineta que es el que es más desagradable de todos pero bueno es que sin sorpresas y Pakugo está súper contrariado porque pues no sabe cómo gestionar los sentimientos que tiene porque Kirishima no sabe lo que está ocurriendo en ese momento y bueno digamos que actúa un poco mal en un principio por el otro lado Todoroki es el único que habla en defensa de Kirishima en contra de Mineta y entonces bueno digamos que un poco como para resarcir su culpa y también como para ir construyendo la relación se alían y empiezan a juntar evidencia de todas las cosas que Mineta ha hecho mal cuestiones de acoso, de burlas y de cosas que no haría un prospecto héroe y además también tiene Shinkami de fondo y Momohiro y bueno es como varios ships y está muy divertida, muy genial la relación de amistad entre Bakugo y Todoroki también de cómo van aliándose por un bien común ay no sé me gusta muchísimo luego está Fire in the Mountains de El Aversmitch con este fanfic Mind the Tags o sea fíjense en los tags es un fantasy AU o sea un universo alternativo de fantasía en el que el príncipe Todoroki es obligado a casarse con el líder de los bárbaros con el rey de los bárbaros digamos con Bakugo Katsuki para poder pues traer la paz es un fanfic de matrimonio forzado que no es un truco que a mí me encante pero la manera en la que Ela lo maneja es muy genial finalmente él va a vivir al reino de Bakugo y ahí descubre que Bakugo no está casado únicamente con él que en realidad está casado con él pero desde las costumbres de la gente del norte que pues es de su reino no de la gente bárbara y Bakugo es súper respetuoso con él y le dice que pues no se van a casar hasta que pues haya realmente consentimiento entre ambos pero que él respeta mucho esta cuestión de traer la paz porque también es algo que le beneficia a él y a su gente y pues Todoroki descubre que está casado que Bakugo tiene varios esposos y una esposa digamos que es un fanfic que trata el poliamor de una manera increíble y muy muy genial me gusta porque es como poli-bad-bacus-quad y después pues va incorporando también otros ships y tiene pues maneja muchos temas de consentimiento, romance y el slow burn de cómo se va construyendo la relación entre ellos dos es fantástica también como él se va acercando y conociendo a los demás es un fic que habla precioso sobre el consentimiento sobre los sentimientos, los choques culturales pero además pues tiene como todo este trasfondo político también súper complicado tiene una segunda parte que es Fire in the Blood que no he acabado de leer aún pero que es igual de fantástico y que además pues complica mucho más la trama porque incorpora a la liga de los villanos es muy muy genial la manera en la que la plasma la personalidad de los personajes canon en este universo alternativo de fantasía y cómo va desarrollando todas las relaciones de los personajes es maravilloso y ahora sí a los fics que escribió Nea Pudan que ya les dije pues sí es mi amiga pero la verdad es que escribe increíble y fue difícil en realidad para mí el limitarlo únicamente a unos cuantos para poder ajustar así a el top 10 de fics And They Were Roommates es un fanfic bellísimo que escribió a partir de una tablita que además yo le hice es un fanfic Kirikami Baku que es de una OT3 o sea es un trío también es una relación poliamorosa de Bakugo, Kaminari y Kirishima que es ya ellos siendo héroes profesionales básicamente Bakugo a partir de que destruye prácticamente todo cuando está peleando y tiene como muchas deudas con la comisión se ve forzado a vivir con Kaminari y con Kirishima en su sillón y pues a partir de ahí se van a ir como desarrollando muchas otras cosas es un fanfic que también tiene mucho slow burn es muy lento la manera en la que se va desarrollando pero yo disfruto mucho cuestiona mucho el tema justo del capitalismo en el mundo de los héroes de Horikoshi y de la comisión y lo hace de una manera muy muy fantástica que yo adoro Katchan es un fanfic cortito de pocos capítulos que básicamente creo que escribió para el cumpleaños de Katsuki no estoy muy segura creo que sí, creo que lo escribió para eso pero es unas reflexiones de Deku alrededor de Gachan es un fanfic Bakudeku que es el ship favorito de Nea y que además lo escribe muy bien ella normalmente escribe desde la perspectiva de Bakugo porque le queda increíble pero en este fic nos adentramos a la perspectiva y a la mente de Deku y de cómo lo admira no es una relación ya establecida pero pues él va platicando como analizando sus sentimientos y todo el desarrollo que tuvo la relación para que pudieran estar juntos y es absolutamente bellísimo es un fanfic digamos como muy contemplativo y que no tiene realmente acciones ni nada pero a mí me gustan mucho este tipo de fanfics en los que es como el análisis psicológico de todo es digamos como un ensayo de alrededor de Katsuki Bakugo pero desde la perspectiva de Deku y bueno a mí me encanta luego está el héroe que vendrá que es un fanfic bastante largo de fantasía también en un universo alternativo de fantasía los universos de fantasía que crea Nea son fabulosos además de que siempre les da gran gran variedad el héroe que vendrá también es un fanfic de OT3 es un fanfic todo Baku Deku es decir de Bakugo, Todoroki y Deku Bakugo y Deku son dos amigos de la infancia que bueno se complica un poco después su relación por diversos factores pero que realizan un viaje para buscar el Bakulo que perteneció a Toshinori que era el Ayagi Toshinori que fue un gran héroe que digamos que como que unificó y salvó la tierra y que supuestamente este Bakulo va a permitir a la gente utilizar magia este Deku no tiene magia entonces él quiere y sueña con conseguir este Bakugo este Bakugo también sueña con conseguir este Bakulo y entonces bueno realiza este viaje acompañado de Bakugo en el camino se encuentran con el príncipe Todoroki que huyó de su reino porque no quiere casarse con Momo que es un matrimonio obligado y en este encuentro pues él decide acompañarlos ellos acceden a acompañarlos y poco a poco se va a ir desarrollando su relación conforme van viajando hacia el templo de Toshinori entonces es maravilloso lo puedes leer incluso si no has leído My Hero Academia obviamente enriquece mucho más y sí pero bueno a mí me hace fabuloso justo por todos estos elementos todo lo que incorpora toda la riqueza de este mundo que ella crea y voy a terminar este video con el que fue mi fanfic favorito de todo el año pasado no solamente de Nea sino mi favorito de todos y es Until I Breath This Life mi obsesión por este fanfic es llegó al grado de que hice una versión de Deku inspirada en este fanfic es un igual también un universo alternativo de fantasía en el que Deku es una sirena o un sireno una persona del mar y Bakugo es un pirata el legendario pirata Bakugo Kazuki está buscando la manera de volver al final del mundo al fin del mundo puesto que tiene una maldición puesta por Shigaraki que amenaza con acabar con su vida y sabe que únicamente la magia de la gente del mar lo va a poder sanar sin embargo él ya estuvo una vez en este fin del mundo y el motivo por el cual tiene un poco de renuencia a volver ahí es porque le rompieron el corazón Bakugo e Izuku estuvieron juntos en el pasado a partir de varias cosas que te van planteando también en el fanfic que vas conociendo paralelamente a la búsqueda de Bakugo de volver vas conociendo paralelamente lo que ocurrió con ellos entonces es como esta historia súper agridulce en la que pues está toda la tristeza del rompimiento y del final de la relación porque en realidad ambos se aman aún y de también pues de todo este peligro que está pasando Bakugo que tiene esta maldición todo lo que implica también es una historia que también crea e implementa como todo este universo le da muchísima riqueza crea un lore del mundo es simplemente precioso es un fanfic que me gustó mucho y que me hizo llorar y emocionarme y sentir tantas tantísimas cosas que pues por eso es mi primer lugar de estos fanfics que leí en el 2020 y eso es todo por este video les voy a dejar los links de todos ellos allá abajo por si les quieren echar un ojito nuevamente en algunos de ellos lean los tags por favor fíjense quizás pueden ser cosas que a ustedes no les vayan mucho y bueno yo los veré en el siguiente video espero que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas bye